Hola, con gran saludos, estamos en el momento Saludando a Montería en primer lugar en sintonía Es un reconocimiento que hoy le queremos dar A Olímpica Montería, me ocupo el primer lugar Y nos sigue demostrando que es primer en sintonía Desde Medellín decimos buena esa Montería ¿Quién es esto? ¿Quién es esto? ¡Ajá, ajá!